El sueco Gunnar Nilsson fue protagonista de una historia muy particular y dolorosa. Poco tiempo después de ganar su primera carrera en la Fórmula 1 y en la plenitud de su campaña deportiva, sufrió un cáncer testicular que primero lo obligó a dejar de correr y luego le provocó la muerte cuando aún no había cumplido 30 años. Gunnar Nilsson cumplió su sueño de llegar a la Fórmula 1 en 1976 formando parte del equipo Lotus. Si bien en las dos temporadas que compitió en la máxima desertó muchas veces y solo llegó al podio en cuatro ocasiones, su obra cumbre la llevó a cabo el 5 de junio de 1977 en Bélgica. Ese día en Solder logró su único triunfo mostrando una innata capacidad para manejar sobre pista mojada. Largó tercero detrás de su compañero Mario Andretti y de John Waxson quienes se tocaron y se despistaron en la primera vuelta en medio de una lluvia torrencial en el inicio de la competencia. Jody Schechter tomó la punta, seguido por el sueco, Johan Maas y Carlos Reutemann, quien después de partir séptimo se puso cuarto enseguida, aunque luego terminó despistándose. Tras el paso de varios protagonistas por boxes para cambiar neumáticos, la carrera se tornó muy cambiante y a Nilsson lo devolvieron a pista en el octavo lugar. Pero con férrea voluntad y tras una serie de situaciones que lo favorecieron, volvió a la carga por el primer lugar. Por ejemplo, en una arriesgada maniobra superó a Tyrrell de seis ruedas de Ronnie Peterson y desde la vuelta 40, en la que se puso como escolta, empezó a descontar terreno al líder Nicky Lauda. Finalmente, superó a la Ferrari del austríaco faltando 20 giros para culminar aquel inolvidable gran premio. Nilsson ganó de manera magistral, flanqueado por Lauda y por Peterson nada menos. Una gran victoria en un circuito difícil y con condiciones climáticas muy adversas. De hecho, el propio Colin Chapman, entre incrédulo, sorprendido y feliz, lo abrazaba emocionado hasta las lágrimas en el podio. Lamentablemente, 40 días más tarde en Silverstone, comenzó a sentir algunos malos síntomas en su cuerpo y en una revisión médica se le detectó cáncer testicular en estado avanzado. Desde ese momento, se dedicó a su salud y su carrera deportiva quedó a un lado. Sus ganas no fueron suficientes para presentarle batalla a una enfermedad que corría más rápido que cualquiera de los autos que había manejado. No obstante, enfrentó con tremendo valor aquella inesperada prueba de la vida y mientras pudo, asistió a las carreras. Todo Suecia lo acompañaba en su lucha, pero en septiembre de 1978, la muerte de Peterson, su héroe, el mismo que lo había ayudado para llegar a la Fórmula 1, fue un golpe letal al corazón y su vida se apagó 39 días después que la de su amigo Ronnie, con apenas 29 años. Aún se recuerda aquel gran festejo en el escalón más alto del podio en Bélgica de Gunnar Nilsson, quien como legado dejó una fundación que ayuda a personas con cáncer.